¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene grandes logros competitivos en StarCraft 2, pero es un player muy a tener en cuenta y bueno, que te puede dar la sorpresa. En cualquier caso ya tenemos aquí a Belego llegando con una sonda para hacer el scout, como no puede ser de otra manera. Y no sé si estaba muteado, no, no estoy muteado, como siempre. Y bueno, haciendo un poquito de labores de scout, saber si hay alguna pull temprana, muy interesante saber esa situación. 13 pull para Zela, para sacar esos Zerling lo más pronto posible y evitar un Pilon Block en esta zona de aquí. El Pilon Block siempre es bastante, bueno, bastante molesto para el Zer, así que bueno, sacándose 13 pull también evitas una presión temprana de Fana Stalker, que era muy habitual en Winsor Liberty y ahora ya no tanto, pero que bueno, en cualquier caso te puede venir bien tener esa pull tan temprana. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Belego? Bueno, pues está saliendo a 15 Nexo y ahora va a salir a Forja aquí para vollearse, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver qué ocurre, porque está llegando ya el Overlord de Zela y ante la situación que se presenta, posiblemente podamos tener algunos cuantos Zerlings que intenten entrar en la base de Belego, aunque aquí aparezca Bisu, ya os digo yo que es Belego con su Wintashmurf. Y fijaros cómo no deja de hacer scout con esa sonda, intentando ver el teaming del gas, si lo hubiera, el teaming en el que van a salir los Zerlings, los primeros 6 Zerlings van a salir ya, le va a dar perfectamente tiempo a hacer el muro completo, con lo cual no va a tener ningún tipo de problema en ese sentido, pero bueno, ya los primeros Zerlings salen ya, esa sonda no pinta demasiado en esa zona, así que se va, ojo, porque los Zerlings se han dado la vuelta, no sé, han hecho un quiebro, la sonda se va para atrás, está manteniendo esa sonda viva, es muy importante que permanezca viva el mayor tiempo posible. Mientras tanto, los Zerlings de Zela, que ya están por el medio del mapa, están intentando llegar rápidamente a la base de Belego, que ya tiene ese canon a puntito de terminarse, vamos a ver qué ocurre, se intenta meter, no, pilón, justamente para evitar la entrada, ahora lo cancelará, presumiblemente, y mientras tanto intentan llegar los Zerlings, vamos a ver, planta, ese núcleo cibernético va a ser el edificio definitivo que se va a mantener en esa zona, no, lo cancela finalmente, no le interesaba, me interesa mucho más tenerlo ahí y plantar esa sonda en Hall Position para tener luego un pasillo de salida rápidamente sacándola, sacando ya ese fanático, el núcleo cibernético, está ya un 50%, y mientras tanto, ¿qué está haciendo Zela? Fijaros muy bien, tomando la tercera en el minuto 5, ¿vale? Tercera en el minuto 5, para tenerle el máximo, la máxima economía posible, mientras estaba haciendo pilón block en la posible tercera de Zela, aquí Belego, pero, bueno, reacción del Zer, que se ha expandido en la zona más al este, en este caso, más hacia la izquierda, perdón, parece un burloque hablando, guiño, guiño, y bueno, saliendo más y más trabajadores, tenemos un total de 35 para Belego, 36 para Zela, en este caso se acaban de emparejar, y aquí tenemos atención, portal estelar, muy interesante para el Protoss, para denegar ese control aéreo que va a tener inicialmente el Zer con los overlords, esa visión, ese control map, Muy interesante ese portal estelar inicial que no tiene por qué ser el último Y que puede dar lugar a una composición de ejército bastante fuerte para el Protoss Con esos colosos, con esos boyrays y con el apoyo de unidades terrestres de infantería Como si dijéramos por parte del Protoss con esos fanáticos y con esos stalkers Pueden hacer una bola muy impresionante para enfrentar las tropas de Zela Que de momento no está haciendo más tecnología que la que estábamos viendo Ni siquiera ha empezado la guarida Y sigue sacando más y más trabajadores simplemente manteniendo al Protoss un poco vigilado Fijaros, muy interesante esta cuestión Manténlo vigilado y comprueba las expansiones En el momento que ya el team de tercera se esté cumpliendo y no haya tercera Huélete algo porque algo te está haciendo En este caso de Lego parece que lo primero que va a iniciar es el control aéreo de la zona De toda la zona con ese Fénix Va a empezar a dar vueltas a cazar Overlords Y mientras tanto, bueno, pues tenemos ya esa guarida No va a tardar demasiado la tecnología del Zer en cualquier caso En llegar, sería aproximadamente, me imagino que serán esos roaches Aquí lo tenéis y presumiblemente también en cuanto termine la guarida Veremos seguramente foso de infestación, quizá algunos swanjos O incluso podríamos ver hidras, hidraliscos En cualquier caso, vamos a ver que ocurre Está metiendo ese Overlord aquí Ya hay un Fénix, se están cargando de él Ese guerrero está muerto, matado Mientras tanto, ya siguen la transferencia de trabajadores Se han dado cuenta de que hay control, demasiado control aéreo Y hay una transferencia de trabajadores que ha sido cancelada de momento Van a tener bastantes trabajadores en este criadero 18 de 24 va a plantar lo que haces en cualquier momento Mientras tanto, tenemos una cámara de evolución Suele ser bastante habitual 3 criaderos, contra protos Luego Roch Warren, luego criadero Para sacar rápidamente la mejora de disparos de misiles Nivel 1, rapidísimamente Y vamos a ver ahora, en cuanto tenga la economía suficiente ¿Por qué opta? De momento son 10 Zerlin, 3 cucarachas Sigue saliendo más tropa Y no veo ningún edificio de producción adicional Tenemos tercera por parte de Belego Que no se inquistan dos bases Ya lo vimos en el anterior vídeo contra Ukraine Star En esa presentación que hicimos Que es un protos que toma hasta 4 bases si es necesario Es un magnífico jugador que va siempre Intenta ir siempre a macro Y vemos como van saliendo más y más Boy Rays Están saliendo muchas unidades aéreas Y esto es lo que os decía Bueno, poco a poco se va a ir completando la composición del ejército de Belego Para poder intentar Primeramente denegar esta tercera Lo más rápidamente posible Y luego veremos a ver si puede avanzar De alguna manera Intentar hacer el máximo daño posible Fijaros estos Zerlings Que van por aquí dando vueltas Quizá intentando detectar algún proxy Pylon Pero vamos a ver por qué No sé si han visto el Boy Rays Ahora sí, desde luego lo han visto Lo han sentido en sus carnes Se da la vuelta Y vamos a ver ahora Qué es lo que decide Zer De momento no estamos viendo ninguna transición Por parte del Zer Por parte del protos Belego ya Estamos viendo salir la lanza térmica extendida Y ese primer coloso Que está ya en producción Que va a acompañar a esos Boy Rays Junto con el inmortal Ojo porque pilla ahí un poco Fuera de posición Vamos a ver Porque intenta entrar Zela con las roches Cae ese fanático Y ahí se va a ver el inmortal Que puede caer rapidísimamente Focuseado rápidamente por esas roches Ese ojo porque intenta entrar ahí con todo Vamos a ver Porque los Boy Rays están haciendo muchísimo daño Se tiene que ir con las roches No a lugar a ese ataque Durante más tiempo Y aquí tenemos Guarida del Hidralisco Si esa Guarida No Aquí Quieto Si esa composición de unidades Hubiese estado acompañada por Hidraliscos Bueno, primero no hubiera atacado tan pronto Segundo Segundo no hubiera habido tantas roches Pero sí Unos cuantos Unas cuantas Hidras Que hubieran podido Tirar Algunas de las unidades aéreas Que venía aquí Belego Estamos viendo Tres gates adicionales Un Stargate Perdón Adicional en esta zona Para concluir ya Los ejercicios de producción Que va a tener Belego En este En este game Este vestigio de Belshir Estamos aquí ahora mismo Y vamos a ver que tal Que aguanta Esa Esa cuarta base De Fela Vamos ahí levantándolos Los levanta para Para trolear Yo creo A ver que haces Hola que hace con ese Feni Pero cuidado Porque tenemos aquí Engage Que lanza con todo hacia adelante Tira supercarga de fotones Directamente sobre el Nexo Se van hacia atrás Las cucarachas No pueden hacer nada Porque ha visto Todo lo que hay aquí Ha visto mucho Voy rey Y eso no es nada productivo Ha forzado el uso de energía De ese De ese Núcleo De la nave nodriza Y Y han comentado algo Han dicho A ver que han dicho Eh O German no Y bueno Le ha pegado una sonrisita aquí Belego ahora Pensa la musiquita de Reynor Quito ahí Y vemos aquí Bastante Rouge Bastante Hidralisco Avanzando por el centro del mapa Dirigiéndose hacia Donde normalmente suele haber algún pilón Por parte de los protos Por esta zona de aquí Intentando quizá encaminarse Hacia una posible cuarta Que estaría en esta zona de aquí Vamos Estamos viendo muchísima tropa 88 de población A 81 Mientras tanto A punto de terminarse ya El aumento muscular de las hidras El más uno de ataque Y el más dos de defensa Para las unidades del Zer Y por parte del protos Estamos viendo mucho Cuidado con ese Con ese boy raid Oh my god Tía se tiene que terminar Esa mejora No va a ser concluida Finalmente No consigue terminar La mejora De De armadura Me daba la impresión Que era Yo lo miraré Y por supuesto Habré faileado Me habré equivocado Sería la de ataque Como siempre Savage En tu línea Pero bueno Vemos muchísimas Hidral Muchísimos Roaches Vamos a ver Que intentan hacer Están intentando entrar Flanquear Todo el mapa Para entrar Por esta zona Donde hay Cinco accesos Esperándolos Vamos a ver Que tal La bola de protos Está aquí Vamos a ver Que ocurre De momento Vamos a ampliar El mapa Para ver Todo Con mayor perspectiva Tira sobrecarga De faldones De nuevo Vamos a ver Que ocurre Uno de los accesos Puede caer No se da la vuelta Rápidamente Celan No quiere Oír Ni hablar Ni oír Ni hablar De Toda la tropa Que lleva El protos Y esto La verdad es que Bueno Intenta entrar Celan Por todos los medios Intenta Atacar por un lado Atacar por el otro No le sale Ahora tiene que transicionar Si o si Está habiendo allá La bola de belego Demasiado fuerte Así que Presumiblemente Serían Vipers Lo que vamos a ver Y quizás Swarjos También Los ojuarjos Cuidado ahí Porque hay mucho DPS Concentrado en esa bola De belego Y de momento Fijaros aquí Lo que yo os comentaba Ese Prisma de distorsión Se suele colocar por esta zona Sería un pilón Un clima de distorsión Y que con esos fanáticos Pues puede intentar hacer Algún tipo de presión Mientras El ejército Fijaros como Hay movimientos de ajedrez En el centro del mapa De un lado a otro Ojo porque vamos a tener engage Vamos a ver que ocurre Tira Escudo guardián Empieza Madre mía Madre mía Son forfeeds Tienen que caer las tropas De De cela Y esto Pinta muy mal Apenas le quedan las Las hidras Mientras tanto aquí Los fanáticos están Haciendo el horror Están eliminando Todos los trabajadores Que había en esa cuarta base De cela Eliminándolos Uno a uno Todos y cada uno De ellos Siguen llegando más fanáticos Vamos a ver ahora Porque tenemos además Engage Aquí eliminando Las espinas Mientras tanto llega Todo el grueso del ejército De cela Intentando eliminar Esa amenaza Pero el criadero va a caer Irrevisiblemente Eliminando Ese criadero Duro golpe Para cela Que ahora mismo Ve sus Sus aspiraciones Bastante maltrechas Incluso está cayendo El El criadero De la tercera Ya cae también Y ahora hacer Recall Para prevenir Un posible Contragolpe Del Cer Que está En una situación Realmente Paupérrima En este momento Ya tiene unos cuantos Peppers Pero no sé si van a ser Suficientes Están empezando a salir Ya más roaches Para acompañar Al ejército Y Belego Que es un tío Muy paciente Sabe Que tiene el game Sabe que su rival Va a estar Durante unos Breves minutos A dos bases solamente Ha perdido Bastante trabajador Además Y 10 Obreros asesinados Y bueno Está plantando Tercera y cuarta De nuevo Pero ahí van Otra ronda de fanáticos A denegar Esas expansiones Con lo cual Además ya tiene en carga Con lo cual La cosa pinta muy mal Cuarta Para Belego Que además ya tiene Storms Está empezando a A warpear Los primeros High Templars Están mostrándolo directamente En Arcontes Y mientras tanto Bueno pues Unos cuantos fanáticos Por un lado Otros cuantos fanáticos Por el otro Y haciendo un auténtico Horror Que horripilante Ver fanáticos llegar Hacia tu criadero Esto es horrible Ya la tiene que estar diciendo Madre mía Está atacando por todos los lados Solamente tengo dos bases Lo peor de todo Es que solamente Tengo tres criaderos Y eso no es suficiente Ahora para enfrentar Un protoceta Ya al 200-200 Con Boy Race Con Colosso Con High Templars Con Storms Esto es Absolutamente Imparable Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre De momento Cuatro suanjos No me parecen Suficientes Como para parar La bola que tiene Ahora mismo Belego Pero vamos a hacer La ampliación de cámara Para que podáis ver El combate En todo su esplendor El carro se está Movilizándose Movilizándose Continuamente De un lado a otro No sabe por donde atacar Está ahora viendo Perfectamente Toda la tropa de Belego Ahora por donde se sitúa Y empieza a prepararse Vamos a ver si consigue Hacer un buen arco Zela Y alarga un poquito Más el game De momento parece Que esto puede estar Visto para sentencia Vamos a ver Que ocurre Y la cuestión Del engage Que vamos a tener Ahora mismo Empieza a explitear Las tropas un poquito Haciendo un buen arco Ahora mismo Belego No tiene así Tan buen arco Ahora mismo Lo que viene siendo El Zerg Pero ahora bueno Bueno, 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 bueno Bueno que es top Y buenas Buenas autunciones Por parte de esos Vipers Le ha perdido Dos colosos Ahí tiene que tener Mucho cuidado Buen uso de los Vipers Por parte de Zela Que está intentando Darse la vuelta Vamos a ver Buenas Storm Ahora mismo Madre mía Empiezan a caer Muchas unidades del Zerg Que de momento Bueno, pues está 160 de población Ambos jugadores Sigue dándole la vuelta Darle la vuelta A la tortilla Pero yo creo que Demasiado tarde Vamos a ver Que ocurre Está el proto Ya a 5 A 4 bases Perdón Y la capacidad De producción Que tiene ahora mismo Belego Es sencillamente brutal Se va a acabar Muy pronto Fijaros el nivel De saturación Que tiene esta tercera Estamos hablando De la tercera Del Zerg En minuto 21 Le ha denegado Constantemente Las bases Belego A Zerg Y la verdad es que Pinta muy mal Y de nuevo Fijaros Los fanáticos Que van a hacer El auténtico horror Pero cuidado Intenta entrar aquí De nuevo Otro coloso Wow Hasta luego A reparación Bueno ya llegan Los locos Por parte de Zerg Con esos Juanjos Que intentan hacer Más o menos posible El canon que va a caer Y de momento Tiene control aéreo Cuidado con las stones Y con los feedbacks Oh oh Cuidado con los feedbacks Oh my god Le ha traído Un High Templar No puede ser verdad Bueno pues Empiezan a Wow Fijaros como mueven Las patillas Los High Templar Cuando son aducidos Pero bueno Fijaros aquí Estos fanáticos De nuevo Eliminando esta tercera Cuando caiga Esta tercera Esto ya Va a estar listísimo Para la sentencia Hay un poquito de presión Por parte de Zela Pero no va a ser suficiente De momento Tiene bastante buena bola Belego Está a los puntos 200 Y sigue manteniéndose En esa posición Favorable Consigue defender Sus bases Y eso siempre es positivo Para cualquier jugador Intenta de nuevo Zela Llamar la atención De toda la tropa Mientras los locos Siguen entrando por aquí Pero es que se va a tirar La mismísima habilidad Para eliminar esa base De nuevo feedback Para dejar sin energía Esos Vipers Y Oh cuidado Porque tiene una ser buena ahí Poderlo tener perfectamente Está eliminando Todos los swanjos Y esto sí que puede ser El GG Vamos a ver Porque está cayendo Peligrosamente El supli De Zela Ya solamente quedan Esas hidras Vamos a ver que ocurre Llegan dos Vivermans por detrás Vamos a ver que consigue hacer De momento no puede hacer Mucho más Ya con las roaches Con toda la desesperada Llegan los fanáticos Con carga De nuevo Hacer el horror Directamente Y Zela tiene que dar el GG Y Bedego Gana este game Espero que os haya gustado Ha sido impresionante Siempre es muy bonito Verado Grandes jugadores Y Sobre todo Cuando uno es de tu team Así que Chicos Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en el canal De Aprender Estas Kratos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!